Fin Sueños y sed de distancia Me empujaron a viajar Hay que andar y mirar para comprender Que no hay cielo como el Córdobé Hay que andar y mirar para comprender Que no hay cielo como el Córdobé Quien ver belleza quisiera Córdoba le mostrará Valle hermoso la falda el Ñupora Vasco chingalta graciosalda Valle hermoso la falda el Ñupora Vasco chingalta graciosalda Córdoba da del encanto El hablar golpeadito y tranquilo Me fui sueño y regreso canto Sincero sentido Tanto que en cada latido Te brinda mi corazón Valle hermoso la falda el Ñupora De volver y encontrar el solar de nuestra niñez Sin la dulce divieza de ayer Y encontrar el solar de nuestra niñez Sin la dulce divieza de ayer Pero yo vuelvo contento Porque te puedo cantar Porque te puedo cantar Del hablar golpeadito y tranquilo Del hablar golpeadito y tranquilo Me fui sueño y regreso canto Sincero sentido Tanto que en cada latido Te brinda mi corazón Te brinda mi corazón